Llegamos hasta la calle 58 con 34 del barrio Las Camelias para conocer las quejas y denuncias de la comunidad con referencia a esta vía. La comunidad que vive, transita y labora por este sector asegura que por años esta vía ha estado en malas condiciones. Afirman que es un lugar céntrico de Barranco Bermeja y una zona industrial por lo cual no entienden por qué el estado de la misma ya que se encuentra como una trocha. Arreglando la 10, que la 10 estaba más o menos, y no mira esta trocha que está en pleno corazón de Barranco Bermeja. Le agradecemos al alcalde Afonso de Haas, a ver si de pronto nos manda que sea una motoniveladora para que nos emparece la vía. Que aquí uno da la vuelta y salimos de la zona industrial a la 36. La calle está desde que nosotros la pavimentamos, esa calle la pavimentamos con autoconstrucción. Nosotros hicimos aquí bazares y todo eso para hacer la calle. Y llegó hasta ahí y de ahí nadie le ha tocado. Y esto es un atracadero de noche porque es muy peligroso, muy solo, no hay alumbrado público, esto es muy oscuro. A un muchacho aquí del kiosco le pegaron cuatro tiros por robar el celular. Da tristeza, da tristeza ver esta calle en pleno centro de Barranco Bermeja y que es zona industrial. Los conductores cuando pasan por este sector con sus vehículos aseguran que se ven afectados, ya que en muchas ocasiones por el estado de la vía se les daña la suspensión de sus modos de transporte. Hace muchos años está así, nadie le mete arreglo, pavimentaron de ahí para allá, pero para acá no. Supuestamente desde la época del Quimbueno, esta vía aparece como si la hubieran arreglado, pero solo la arreglaron hasta allí. Y ahorita está deteriorada porque la lluvia, y ahí en la bodega están haciendo un trabajo y lo que hicieron fue regar el poco de tierra ahí en la vía, y entonces se ve así, por eso es que se ve así. Pero sí, aquí es necesario que esta vía la arregle porque aquí a esta bodega llega todo el cemento de agrotodo. Los habitantes y quienes frecuentan esta zona de Barranca Bermeja hacen el llamado a las autoridades con el fin de que le pongan atención a esta vía, ya que es una verdadera trocha y se convierte, y se ha vuelto imposible de transitar. Los motorizados no respetan los semáforos, no respetan los peatones, no respetan ninguna vía. Esa sería mi inquietud. Pedirle al gobernador de Santander que no invierta tanto en su cuenta personal, sino que invierta en las vías de Santander que están deterioradas por todos los lados. Por supuesto, enlace de noticias, estará buscando una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura con la titular de esta dependencia, Rosalía Solórzano, para escuchar qué de pronto propuestas tiene frente a esta problemática que presenta la comunidad en este sector. Por su parte, los habitantes de esta zona de la ciudad esperan que esta vía pueda ser intervenida prontamente. Esto es todo por el momento. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.